Poco a poco me voy a acercar yo a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor, en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregar este cojito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no sufriste, que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste algunas noches que sube lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me vienen los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor, junto a ti y adorándote tanto Poco a poco me voy a acercar yo a ti Tú me pides que entregue la mano de la mujer Que yo amo Y me dices que no soy el hombre Que debe estar a su lado Porque quién eres tú Para decirle a mi amor Que ella me ha de olvidar Porque tú eres mejor Eso solo ella y Dios lo podían saber Que hasta la tumba la he de querer Oh, baby Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer No me digas que no soy el hombre Que debe estar a su lado Que debe estar a su lado Que tenga su lado Que hasta la tumba la he de querer Que hasta la tumba la he de querer Gracias por ver el video 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 Si yo Gracias por ver el video Dile Fuimos Que ya no Te fuiste Y me hiciste feliz Y ahora Si ya eres Mi fiel corazón Te fuiste Te fuiste Mi corazón por ti Ahora quiero Te fuiste Te fuiste Y con fe Te fuiste Te fuiste Te fuiste Soy un amor Te fuiste Te fuiste Te fuiste Mi Cuando Te fuiste 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 Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. ¡Ay! ¡No la puedo! Precisamente llegó la primavera, con otra chica caminando ella me vio. Con otra chica que me salió sincera, no como ella que hirió mi corazón. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ha regresado, ha regresado, según me dice que quiere mi perdón. Ya no la quiero, la he olvidado, no me interesa ni un poquito de su amor. Ven, mi pueblo. No, mi buen amigo, ven tómate una copa y olvida tu derrota en cosas del amor Ven, destapa la botella y olvídate de ella y a copas y canciones y a calma tu dolor No, mi buen amigo, no quiero emborracharme, hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar Quiero olvidarla cantando y curarme llorando, esa herida sangrante que me dejó su adiós Aunque quiera, no puedo ni debo, no quiero volver, aunque me muera Por mi orgullo, no puedo ni debo, no quiero tomar, así por ella Con el vino, su recuerdo se agranda, más se mete en mi alma y yo quiero olvidarla Ven, mi buen amigo, llevémosse de nada, cantémosle a la ingrata dos cartas y una flor No, no, no quiero ir a rogarle, prefiero aguantarme y empezarla a olvidar Ven, yo sé que tú la quieres y yo sé que prefieres con ella continuar No, he de negar que la quiero, pero sé que si vuelvo, mi derrota será Con canciones, se cura la herida, su amor se me olvida, poquito a poco Con canciones, amigo del alma, me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones, el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción Andoracio, one more time Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me veas reír Es la suerte mía de que sea así Mílimo un criminal Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Andoracio, vamos a bailar sabroso Claro, con una lana eternal Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Quiero volver a ver a mi negra que más ya no aguanto Tomo los que te escopitas de vino y todo se vuelve llanto Por la que se perdió, por la que se perdió ¿Cuál fue mi error? Aunque digan todos mis amigos no hay mal que por bien no venga Siempre diré que he perdido a mi negra la que extraño tanto Por la que se perdió, por la que se perdió Cuál fue mi error Música Música Por la que se perdió Porque no volverá Porque no volverá Así pasado el tiempo Y es que no puedo más Amor de mi alma todo yo puedo esperar Menos tu adiós Si es que no vuelves más no se quiere decir Cuál fue mi error Hombre y caballo respetados por toda la comarca Música Edgardo Castro Querería más que a su vida Quería más que a su vida La llegó al quedo en el parto y desde entonces se lo crió Música Una tarde muy hermosa Que cruzaba el camino Tira un mordisco Y al consentido asustó Los dos jinetes se miraron por los aires Cuando el caballo en sus dos patas relinchó Cuando Edgardo Cuando Edgardo se levantó aturdido Un grito horrible de su garganta se oyó Música Edgardo la tomó en sus brazos y al mirar su lindo rostro Vio que su frente la sangraba y algo le quería decir Música Se escuchó un te amo y sus ojos se cerraron Música Él sintió que enloquecía y se volvió hacia su corse Música Se le quedó mirando fijamente Y el consentido muy nervioso relinchó Como que el bruto sabía lo que sentía Y él sufría lo mismo que yo Pasado un tiempo Edgardo vendió el consentido Porque no pudo soportar aquel dolor Cuando miraba su caballo al consentido Venía su mente el día en que murió su amor Música 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 ¿Para qué me sirve la vida? 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 Cuando se cae amargada Yo la cambio por tequila, yo la cambio por tequila Que pa' mi no, que pa' mi no, vale nada Me van a secar el mar, me van a secar el mar Me van a secar el mar, pa' llenarlo con mi llanto Que al cabo yo sé llorar, que al cabo yo sé llorar Pero no más, pero no más, que me aguanto No quiero que tú te pienses, no quiero que te afigures No quiero que te imagines, que soy malagradecido Me quejo porque me duele, y ya me erito, me rajo Pues me dejo, pues me dejo, pues me dejo Terreno en reino Me voy por otros caminos, me voy por otros lugares Me voy por otros senderos, solito por la vereda Si quieres que yo te olvide, si no quieres que te quiera Pídele a Dios, pídele a Dios, que me duera Música Hoy voy a contarles una historia verdadera Tragedias tan tristes no le pasan a cualquiera Una gran mujer era Juana la Taquera Muy trabajadora y una esposa de primera Toño su marido era un hombre muy borracho Y gastaba todo en el juego y en el trago Él nunca pensó que tan lejos llegaría Y que por su vicio la familia perdería Una noche triste a su esposa la jugó También a su hija en el pocar la perdió Y no hubo remedio, deudas tienes, deudas pagas Y a los ganadores a su casa los llevó Juana y Josefina se asustaron al mirar Que cuatro fulanos las querían acariciar Y Toño llorando, Inca le suplicaba Que lo perdonaran, que en el juego las perdió Pasaron mil cosas, no se las voy a contar Eran cuatro fieras que llegaron a cobrar Juana y Josefina no sabían ni jugar Mira que ironía perdieron sin apostar Con una pistola Juana mató a su marido Y a los jugadores ya les dio su merecido Cerró su negocio y junto con Josefina Se volvieron polvo, nadie supo su destino Martí del año Triste el pensamiento Triste el pensamiento Mustía la faz Y herido el corazón Atravesando Yo quise hablarle y decirle mucho Pero al intentarlo Mi labio enmudeció Nada le dije Porque, porque nada pude Pues era de otro Pues era de otro Y a su corazón Yo quise hablarle Y decirle mucho Y decirle mucho Mucho Pero al intentarlo Mi labio enmudeció Nada le dije Porque nada pude Pues era de otro Pues era de otro Pues era de otro Y a su corazón Recuerdas cuando estabas a mi lado Y con tu presencia Yo era tan feliz Pero tú Me fuiste infiel Destrozaste mi alma Al irte con él Acepté La cruel verdad Y sufrí Y sufrí Por mucho tiempo Y hoy me dices Que es a mí A quien querías Pero por ti Ya nada siento Sufre infiel Por lo que hiciste ayer Que yo Ya no quiero Volverte a ver Para qué Si ya encontré Lo que me negabas En mi nuevo querer Acepté La cruel verdad La cruel verdad Y sufrí Por mucho tiempo Y hoy me dices Y hoy me dices Que es a mí A quien querías Pero por ti Ya nada siento Sufre infiel Por lo que hiciste ayer Que yo Ya no quiero Volverte a ver Para qué Para qué Si ya encontré Para qué Lo que me negabas En mi nuevo querer Sufre infiel Por lo que hiciste ayer Que yo Ya no quiero Volverte a ver Para qué Si ya encontré Lo que me negabas En mi nuevo querer Lo que me negabas México lindo y querido señores una de historias tan tristes donde hay mujeres tan bravas en esta historia lo dice Rosa y Juanita quedaron huérfanas de padre y madre vivían solas sin parientes no contaban con hermanos Juanita era la más chica cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo para probar su vestido pero estaba tan preciosa se le antojó a Seferino y cuando ya regresaba la mancilló el mal nacido Juanita volvió a su casa llorando con sus ropas destrozadas y entre sollozos decía ay que vergüenza mi hermana nadie supo su desgracia y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban como sería su venganza y Seferino en el pueblo muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada y hay un difunto en el pueblo y dice quien lo encontró que el cuerpo estaba incompleto lo que le faltaba de hombre se lo tragaban los perros mientras Juanita en el templo quince años se está cumpliendo al golpe del remo se agiten las olas ligera la barca y al ruido del agua se ahonda mi pena soyiosa mi alma por tantos pesares mi amor angustiado llorando te llama si te hallas muy lejos y sola y muy triste se encuentra mi alma Cansado viajero que tornas al puerto de tierras lejanas que extraño piloto condujo tu barca sin vela y sin ancla de que región vienes y has hecho pedazos tus velas tan blancas te fuiste cantando y hoy vuelves trayendo la muerte en el alma yo soy el marino que alegre de cual más salía una mañana llevando en mi parca como ave piloto mi dulce esperanza por mares ignotos mis santos anhelos un tío la borrasca por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma por eso están rotas las velas y traigo la muerte en el alma las velas y traigo la muerte en el alma la muerte en el alma Esto sucedió en la brecha de Guasave, Sinaloa, con Mr. Jando Sotelo, un rico, buena persona, y su sobrino el tabacos de los mochis, Sinaloa. Mr. Jando era muy rico, apostador y cabal, su pasión eran los gallos, y a los caballos jugar, su sobrino el tabaquera, no se le quedaba atrás. Tabaquera era burlesco, presumido y hablador, y un día le dijo al tío Jando, mi caballo es el mejor, va contra su matalote, lo que apueste apuesto yo. Le contestó Mr. Jando, sobrino no se hablador, no son hablados le dice, que dinero traigo yo, va contra todos sus barcos, y sus siembras de algodón. Mire sobrinito garra, le voy a enseñar quien soy, su furioso y mi rebelde, y con esta condición, el que pierda la carrera, será el peón del ganador. Así se hizo la carrera, el tabaquera perdió, Mr. Jando ya es más rico, y le demostró lo que habló, el tabaquera sotelo, le trabaja como peón. Música 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 Yo tengo la suerte de haber encontrado, en ti amada mía, la felicidad, no puedo creerlo, que hermosa es la vida, juramos amarnos una eternidad. Música 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 Cecilia, te quiero Me has dado la dicha de ser en la vida una parte de tu ser Cecilia, te quiero Porque eres mi esposa, mi amiga, mi amante, por ser mi mujer Cecilia, te quiero Me has dado la dicha de ser en la vida una parte de tu ser Cecilia, te quiero Me has dado la dicha de ser en la vida una parte de tu ser Comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar El mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Que el mar nos arruyó Pensando en nuestro amor Y al despertar de aquella ilusión Tu amor Un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor Tu amor y mi amor Y al despertar de aquella ilusión Tengo miedo Tengo miedo a quererte sin amarte Tengo miedo a expresarte lo que siento Tengo miedo a mirarte y reprochearte Con mis ojos lo que mi alma está sintiendo Tengo miedo a mi amor Tengo miedo a decirte cosas bellas Tengo miedo a que tú no las entiendas Tengo miedo de volver a enamorarme Tengo miedo a que tú no las entiendas 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 Quiero olvidar el miedo al amar, quiero saciar con tu amor mi ser. Tengo miedo a decirte cosas bellas, tengo miedo a que tú no las entiendas, tengo miedo de volver a enamorarme y que a cambio de mi amor solo me mientas. Quiero sentir tu sinceridad, saber que dice tu corazón, sentir que me amas en realidad, que lo nuestro no es ilusión. Quiero de ti tu seguridad, tu inteligencia de gran mujer, quiero olvidar el miedo al amar, quiero saciar con tu amor mi ser. Ven, mi buen amigo, ven tómate una copa y olvida tu derrota en cosas del amor. Ven, destapa la botella y olvídate de ella, y a copas y canciones, y a calma tu dolor. No, mi buen amigo, no quiero emborracharme, hoy quiero aguantarme mis penas sin tomar. Quiero olvidarla cantando y curarme llorando, esa herida sangrante que me dejó su adiós. Aunque quiera, no puedo ni debo, no quiero volver, aunque me muera, por mi orgullo, no puedo ni debo, no quiero tomar. Así por ella, con el vino, su recuerdo se agranda, más se mete en mi alma, y yo quiero humilarla. Ven, mi buen amigo, llevémosa de nada, cantémosle a la ingrata, dos cartas y una flor. No, 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 no quiero ir a rogarle, prefiero aguantarme y empezarla a olvidar. Ven, yo sé que tú la quieres, y yo sé que prefieres con ella continuar. No, 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 no. No, he de negar que la quiero, pero sé que si vuelvo, mi derrota será. Con canciones se cura la herida, su amor se me olvida poquito a poco Con canciones amigo del alma, me vuelve la calma y empiezo a olvidarla Con canciones el viento se lleva, muy lejos la pena y la decepción Andoracio, one more time Claro Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que tú eres para mí Todas las tijeras en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así MÍNIMO CRIMINAL MÍNIMO CRIMINAL MÍNIMO CRIMINAL Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré MÍNIMO CRIMINAL MÍNIMO CRIMINAL Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé y al fin yo te encontré MÍNIMO CRIMINAL Hombre y caballo respetados por todita la comarca Edgardo Castro en su caballo ni una carrera perdió Enamorado de Rosario que de niño conociera MÍNIMO CRIMINAL Ya había pedido su mano, pronto se iban a casar MÍNIMO CRIMINAL A su caballo el consentido lo quería más que a su vida MÍNIMO CRIMINAL La llegó al quedó en el parto y desde entonces se lo crió MÍNIMO CRIMINAL 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 Muérfanas de padre y madre, vivían solas sin parientes No contaban con hermanos, Juanita era la más chica Cumplía sus quince años Juanita bajó hasta el pueblo, para probar su vestido Pero estaba tan preciosa, se le antojó a Seferino Y cuando ya regresaba, la mansillo el mal nacido Juanita volvió a su casa, llorando, con sus ropas destrozadas Y entre sollozos decía, ay que vergüenza mi hermana Nadie supo su desgracia, y el tiempo siguió su marcha Rosa y Juanita planeaban, cómo sería su venganza Y Seferino en el pueblo, muy tranquilo se paseaba Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Y dice quién lo encontró, que el cuerpo estaba incompleto Lo que le faltaba de hombre, se lo tragaban los perros Mientras Juanita en el templo, quince años se está cumpliendo Llegó la fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo La fecha esperada, y hay un difunto en el pueblo Llegó la fecha esperada, porque la mano terminó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.